Ahora bien, ¿cuál es la lógica detrás del pruning o el podado de un Game Trick o Minimax? Analicemos el siguiente caso canónico. Si nosotros ejecutamos la búsqueda sobre la siguiente configuración, tenemos nodo maximizador y nodos minimizadores correspondientes al turno 1 y al turno 2 de jugador 1 y adversario. Ahora, en el momento que nosotros ejecutamos minimización sobre estos posibles nodos, encontramos que el minimizador es originalmente 3, 3 es menor que 12 y permanece y 3 es menor que 8 y permanece. Entonces, de momento, el valor que es admisible para el siguiente nodo, que es el nodo maximizador, es que en las siguientes ramas nosotros encontremos un valor mayor o igual a 3. Eso es un hecho conocido, sin importar cuántas ramas debo de evaluar a la horizontal en el turno número 2, solo van a valer la pena aquellas que tengan garantía de ser mayores o iguales a 3. Analizamos entonces la siguiente ramas, y en esta ramas encuentro que el primer valor minimizador es 2. En los posibles futuros que me puede presentar este valor de minimizador, yo sé que su valor ya solo va a cambiar, si es que se logra dar que sea menor que 2. Entonces, sin importar cuántas ramificaciones existan acá, las únicas que van a cambiar el valor en este minimizador, son las que sean menores o iguales que 2. Pero, a la larga no me importan, porque en la ejecución de la rama anterior, yo ya tengo un valor de referencia, y ese valor de referencia me dice que, de aquí en adelante, los únicos valores tomados en cuenta por el maximizador, son mayores o iguales a 3. Por lo que, al encontrar la primera rama minimizador, yo podría aplicar un corte. Ya no importan el resto de ramas, porque ya sé que esta nunca va a ser forzada por el maximizador. Por el otro lado, en el valor minimizador, acá yo tengo que originalmente es 14, cumple la restricción de mayor o igual que 3, entonces continúo, y el siguiente es 2. Entonces, yo aquí tengo un valor minimax representativo, aquí tengo un valor completo de haber explorado todos, y al final, el valor minimax fue 3. ¿Qué ahorré? La computación de dos ramas en las cuales yo pude aplicar poda, y de eso se trata el algoritmo de alfabeta pruning, que identifiquemos límites, de tal forma que, nos demos cuenta a tiempo, que hay ramas que no vale la pena realizar exploración. Solo que, tenemos que expresarlo de forma algorítmica, porque la forma en la que yo la ejecuté, sería como que un ser humano la ejecute, y recordemos que tenemos que llegar siempre a algoritmos precisos, finitos y determinados, para que un agente inteligente los pueda ejecutar. Y ese algoritmo se conoce como alfabetaprónico. Alfabetaprónico obtiene su nombre a partir de que utiliza dos variables auxiliares. La variable alfa, definida como la mejor opción para el nodo maximizador, hasta el camino a la raíz, en el momento que se evalúe. Y beta como la mejor opción para el nodo minimizador, en el camino hasta la raíz, en el momento que se evalúe. Entonces, alfabetaprónico es una modificación del minimax original, de la cual podemos analizar. Originalmente, el valor de alfa y el valor de beta, están definidos porque el valor de alfa arranca en menos infinito, y el valor de beta en más infinito. Los peores escenarios para un maximizador y un minimizador. En determinado momento, entonces se empiezan a analizar los sucesores, y obtenemos cuál es el mejor valor, a partir de la función de maximizador y minimizador. Si el valor que se obtiene en esta ejecución, porque recordemos que es un ciclo for, no supera a beta, o sea, no va a ser mayor o igual que beta, aquí detengo la ejecución. Estas ramas ya no me sirve de nada continuar ejecutando el for, o continuar el resto de ramas como vimos en el ejercicio anterior, y por eso aplico la instrucción return, que recuerden que return es una instrucción de escape, finalizaría el for abruptamente y continúo en el siguiente nodo. Pero sí, se cumple que encontré una mejor opción, por lo tanto yo actualizo el valor de alfa, con el nuevo valor que he encontrado. Mismo caso para beta. Si me encuentro en un nodo minimizador, luego de realizar el consumo de mínimos, encontrando el valor a partir de la propagación de sucesor alfa y beta, realizo la evaluación. Si el valor es menor o igual a alfa, entonces yo tengo una condición de escape, porque yo sé que debo detenerme y ya no hay mejor opción, tal y como lo ejecute en el límite de mayor o igual a 3, pero si la opción es admisible, entonces solo procedo a actualizar el valor de beta. Ahora bien, esto probablemente sea más fácil de entender, entonces vamos a dedicar un segundo ejemplo hacia alfa, beta, prónica. Vamos a hacer transición de pantalla. Vamos a hacer transición de pantalla. Vamos a hacer transición de pantalla.